De las 9 de la noche a las 6 de la mañana, gran cantidad de robos y asaltos se cometen día a día en Riberas del Bravo. Vecinos de la etapa 9 denunciaron a Canal 50 que, ante la falta de alumbrado público, los delincuentes han aprovechado para cometer sus fechorías. El robo a casa habitación y a trabajadores de la industria maquiladora se cometen casi a diario. Y las autoridades, a pesar de que se realiza el llamado de emergencia, tardan más de una hora en llegar o muchas veces ni siquiera se presentan. Los habitantes de esta zona de la ciudad saben que el problema de las luminarias no se resolverá en el corto plazo, por lo que al menos solicitan mayor presencia policíaca en el sector. Con imágenes de Joel Lóibano, para Canal 50 les he informado Israel Muñoz González.